Silvia Pinal sin dudas es una mítica actriz e innegablemente aunque ya no tenga aquella belleza de antaño, en su momento fue considerada como una de las mujeres más bellas dentro del mundo del espectáculo. Así que en este momento te contaremos cómo fue su romance con un gran titán del medio, Emilio Azcárraga. Y es que en la década de los 50's, en su momento de gloria, ambas figuras eran sumamente destacadas dentro del mundo artístico y empresarial. Tanta era su conexión que en algún momento protagonizaron un romántico encuentro que parecía ser más que una aventura del momento. En aquella época la reconocida actriz y Emilio Azcárraga, conocido como El Tigre, se perfilaban como un par de titanes en la industria de la televisión mexicana gracias a su papel en Televisa. Época en la que además la diva y el hombre de negocio se conocieron cuando ambos estaban en la cúspide de sus carreras. Y no te mentimos, pues la prensa en esas fechas no les perdió el rastro. Cada detalle era contado y comunicado para los lectores, así que como podrán suponer su relación fue un torbellino de emociones, siendo así entonces que Silvia Pinal encontró en Emilio un apoyo incondicional, un compañero en quien confiara. Además, no todo era emocional, pues según Pinal, Azcárraga además de ser una persona muy buena, también era un hombre guapo, fuerte y varonil, el cual la crea muchísimo. Su romance fue tan intenso que se decían cariñosamente Pato, un detalle y secreto íntimo que fue revelado en la bioserie de Silvia Pinal. Además, la música dentro de su romance jugaba un papel muy fuerte, se dedicaban muchas muestras de cariño y su amor se apagó por azares del destino. Pues a pesar de los planes y la expectativa que se tenía sobre ellos, las opiniones externas hicieron ceder a Emilio. Le importó más el que dirán que el amor verdadero, pues su padre del tigre, al ser alguien de gran influencia dentro de los negocios, desaprobaba esta relación. No quería que su hijo se metiera con una actriz, no, 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 no. Su hijo tenía que estar con alguien de su altura, pues Pinal ya estaba divorciada y con una hija. Así que obviamente como el machismo era más fuerte en aquella época, esto no era muy bien visto por todos. Por ende, ante la presión social y familiar, Emilio sacrificó su amor para no dañar el estatus social de su familia, así como de Grupo Televisa. Por lo que Azcárraga más tarde se casó con Pamela Surmón, quien pertenecía a una familia francesa de alto prestigio, lo que dejó a Pinal con el corazón roto. Y aunque él se fue de su lado, ella siempre dijo recordarlo como uno de los momentos más significativos de su vida. Así que ustedes no sean como Emilio. Amén a pesar de las clases sociales, pero recuerden que entre más corriente más ambiente, solo aplica para las fiestas. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!